Amigos de Sport Venezuela estamos con Angelo Castellano, el fielder de los Navegantes del Magallanes. Una semana especial para él, Angelo, que empieza con ese partido electricizante, ¿no? Allá en Valencia, de fines, allá contra las Leones del Caracas. Descríbenos cómo ha sido el crecimiento del equipo a partir de esta semana donde ha sido positiva. Sí, este... Primero gracias por la entrevista y de verdad que esa victoria en Valencia fue muy... Creo que nos impulsó como equipo a seguir creyendo en nosotros, a seguir jugando duro. El día siguiente pudimos ganar por primera vez en dos años aquí en Caracas. Y creo que esa victoria nos ha ayudado y nos ayudará a seguir ganando más partidos en lo que va la temporada. Angelo, te hemos visto más agresivos en el plato. Incluso lideras al equipo en carreras impulsadas, 13 carreras traídas al plato en este leino que empezó un poco lento, pero ya empezó a despegar. ¿Cuáles han sido los ajustes que has hecho para empezar a chocar la bola más fuerte, no? Sí, lo que he hecho es haciéndole swing a la pelota que yo pueda pegarle duro, no haciéndole swing a los enlayers que están bolos, o tratando de siempre hacerle swing a los pichos que están cerca de mí, que son los que yo puedo conectar con fuerza. A ver, Magallanes recibe a peloteros de envergadura como Carlos Pérez, como Dioli Guerra, ¿qué tanto cambia la cara del equipo ahora con este par de piezas y los jugadores que pudieran incluso incorporarse en las últimas jornadas, en las últimas semanas, no? Mira, cada pelotero que venga será bien recibido y le dará un toque positivo al equipo y más esas personas que tienen ya tiempo en la liga como Dioli y como Carlos Pérez. Creo que el equipo estará mejor con la presencia de ellos porque ya ellos conocen la liga, ellos conocen el día a día de la temporada y con esa experiencia que ellos pueden traer al equipo será algo bien positivo. Ángel, a ver, esta semana cortaron esa racha negativa de derrotas seguidas aquí en Caracas contra los Bravos, 18 derrotas consecutivas tenían, pero tienen que ganar también ahora la Guayra y el Caracas. ¿Se habla de eso en el crujado? ¿Se tienen ese tipo de detalles, de estadísticas a la hora del juego entre ustedes? Mira, entre nosotros no, pero sí siempre se escucha porque hay gente y fanáticos que hablan, pero entre nosotros es verdad que, por lo menos yo en ese caso no he estado en una conversación donde se hable de eso, simplemente eso es un partido más y salí a jugar a ganar como cualquier otro partido. Mucho éxito. Dale, gracias.